Saludos mi gente, soy Selecta Herbales y esta ocasión estamos junto con Willy de Cultura Profética y también estamos junto a DJ Who, productor y DJ también, vamos a estar hablando de su más reciente material sale mañana, brand new, así que bueno Willy, bienvenido a Costa Rica Gracias, muchas gracias, bueno contento de estar acá, hacía mucha falta esta energía DJ Who, bien acá contento por primera vez en Costa Rica y feliz por la invitación Bienvenido, vamos a hablar un ratito con ellos, no se despeguen In My Bones yo siento que es un gran oasis en este momento, es un tema que Latinoamérica necesita y pues es un tema que venimos trabajando hace muchos años, se terminó de grabar antes de la pandemia y pues por las razones obvias no lo lanzamos y después de la pandemia también estuvimos encontrando que todo se acomodara de la manera correcta y siento que ha sido el momento perfecto ahora y es bonito saber que este tema ha sobrevivido a todos esos contratiempos porque es un gran tema, es tan bueno que no importó que no saliera hace años tú lo pones hoy y se escucha tal cual como si fuera grabado ayer So, nada, quisiera que Who, que es el productor, el creador de este tema, pueda explicarle bien aún de ahí No, súper contento primero con colaborar con Willy, que es una de las grandes voces de Latinoamérica para mí Cultura ha sido una escuela desde hace muchos años y es un honor poder concretar esta idea con este video es un honor poder estar acá en Costa Rica y que se esté lanzando desde acá estamos súper contentos y fue un proceso largo, bien, como dice Willy, partimos antes de la pandemia pero a veces las cosas requieren poner todo en su lugar para poder aprovecharlas y para poder mostrar y que llegue a la mayor cantidad de público que queremos Yo siento que este tema es un tema, bueno, es un poco depresivo quizás definitivo pero es tan liberador cuando uno parte de sentimientos dolorosos y los hace canción y luego esa canción funciona como un bastón para la gente o como un abrazo yo he sentido que es el trabajo más lindo de depuración tú lo haces canción y ya, te limpias, se limpia solo y te das cuenta como muchas personas necesitan ese apoyo cada vez que lo hemos hecho tú sientes el feedback de la gente esa experiencia linda de, ajá, gracias por decir lo que yo estoy sintiendo gracias por acompañarme en este sentimiento, no me siento solo o sola eso es lindo poder hacerlo aquí también venimos en serio sintiendo que Cultura es un proyecto que cada vez que se para en tarima tiene como un tipo, no solo de un show, sino como un tipo de ceremonia espiritual y cada vez con los años lo seguimos asumiendo con más responsabilidad y lo he visto son nada, muchas cosas lindas Hablando del lanzamiento de In My Bones yo siento que el proyecto a futuro es poder volver con DJ Who y hacer el tema en vivo todavía no lo hemos montado y creo que va a ser un gran reto pero en octubre nos vamos a presentar juntos en el Festival Frontera en Chile y pues él va a tener su show como DJ Who y nosotros vamos a tener nuestro show de Cultura y lo vamos a invitar a cantar, a tocar con nosotros el tema va a ser algo, para mí que nos va a cambiar bastante después de tocar ese tema yo siento que algo va a cambiar en Cultura de ahí en adelante para bien y pues vamos a girar juntos en Europa también en una gira bien bonita en febrero del año que viene Cultura, venimos de Chile ahora mismo donde estábamos filmando el video para nuestro próximo sencillo que sale ahora en agosto es un tema al que le tengo muchísima fe es chévere como todo se está acomodando así sale In My Bones sale Para Mí que se va a llamar el próximo tema ya tenemos otros temas grabados para seguir produciendo y seguir lanzando pronto trajimos el estudio portátil para acá vamos a estar esta semana produciendo en Costa Rica a ver qué es lo que sale nos quedamos con Willy nos quedamos después del show de Cultura ahí estamos definiendo el lugar pero trajimos todo micrófono todos nos venimos preparados para producir toda esta semana no hay tiempo para perder he tocado en varios festivales importantes como en Lola, en el EDC en Lola Chicago, en Lola Argentina en Lola Chile, en Clean Fields y también he estado en varios festivales con Cultura participando y nada, este creo que es mi quinto o sexto single que saco y muy contento, un honor de tener una colaboración una persona como Willy apoyando y participando en esta canción es un sueño y siento desde ya que hay mucha gente con mucha expectativa con la canción bueno, qué tal yo soy Willy Rodríguez yo soy DJ Who y los invitamos a todos a escuchar nuestro nuevo single In My Bones disponible desde hoy en todas las plataformas gracias a toda la gente tica por siempre estar pendiente de lo que hacemos vamos a escuchar nuestro canal vamos a escuchar nuestro boost go go ag% me voy go 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 Gracias.